Jesús fue enviado desde el corazón de Papá Dios para tocar, sanar, transformar nuestros corazones. Así que, indudablemente, desde niño, Jesús tiene ese don tan especial en donde llegar al corazón. Pero no se puede separar al niño de la mamá, que aparece desde el primer momento sufriendo, amando y ofreciendo. Son los tres verbos de María. Vemos su sufrimiento en un viaje tan incómodo. Vemos su amor, amor al niño, amor a José, amor al pueblo, a su pueblo judío, amor también, por supuesto, a la humanidad. Este niño es para todos, dice ella. Está sufriendo, está amando, está ofreciendo. Yo les invito a que así, sentados como se encuentran, por favor, le demos un saludo a esta Santa Señora que nos ayuda de modo tan particular en el tiempo de Adviento. Yo creo que si hay alguien en esta tierra que comprende la riqueza del Adviento es María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres, madre de las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, he querido darle un título a este compartir, a esta charla. De la espera a la esperanza. Este es el mensaje que quiero compartirles hoy. De la espera a la esperanza. Vamos a ver cómo, con el auxilio del Espíritu Santo, desarrollamos este tema. Espera. La espera. Esperar. Fíjate que hay como dos sentidos de esperar. Hay un sentido de esperar, que es sencillamente, aguardar. Ese es un sentido, esperar, aguardar. Muchos médicos, muchos odontólogos, especialistas de la salud, tienen una sala de espera. A veces en los aeropuertos o terminales de transporte, también se dice sala de espera. Y ahí, ¿qué hace uno? Aguardar, muchas veces con impaciencia, mirar la hora, decir, todavía falta 30 minutos. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Es la espera como aguardar, el simple aguardar. Pero hay otra manera. Hay otro sentido de esperar y de esperanza. Y ese otro sentido es el que uno experimenta cuando sabe que algo grande está para suceder. Por ejemplo, aquí nos encontramos en la secundaria de nuestra parroquia, de Blessed Trinity. Y estoy seguro que muchos papás esperan que sus hijos terminen la secundaria. Pero no están esperando simplemente, a ver, faltan dos años, falta un año. No es la espera como la del aeropuerto. Si no es una espera gozosa. Es una espera que hace que ya tú saborees, disfrutes lo que va a venir. Esa es propiamente la esperanza. Mientras que la simple espera es aguardar, porque no tengo nada más que hacer. La esperanza es ya una certeza. Es la certeza de un bien que viene. Es la certeza de una alegría que ya me pertenece, pero por la cual aún falta un poco. Ese es el primer punto. Pasemos a un segundo punto. Hablemos de la espera en nuestras vidas. Las cosas en esta tierra no se dan instantáneamente. Nuestra condición temporal como seres humanos hace que siempre tengamos que aplazar la satisfacción de nuestros deseos. Aún en las cosas más sencillas, si te gusta cocinar, si te gusta hacer una deliciosa comida para tus amigos, hay un tiempo de preparación y hay otro tiempo para disfrutar. Si cultivas el campo, si te gusta tener un buen jardín y un hermoso jardín, tú no puedes sembrar esos lirios o gladiolos o rosas por la mañana y llegar por la tarde a ver dónde están. Es necesario esperar. Si empiezas unos estudios y vas a hacer una carrera, tú no puedes llegar por la mañana, matricularte y por la tarde a graduarte. Si has tenido una enfermedad, para recuperarte necesitas un tiempo. Si una pareja tiene un problema, tiene una seria discusión, para volver a pasar la página, para llegar a una verdadera reconciliación, eso no es instantáneo. El corazón no tiene un switch, un interruptor instantáneo que diga, tenía mucho dolor, mucho resentimiento, moví el switch, moví el interruptor, ya estoy tranquilo, ya me pasó todo. No. La vida está llena de ritmos, está llena de espera, está llena entonces de una exigencia de paciencia. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay cosas muy serias que están sucediendo y que no van a cambiar instantáneamente. Hay cosas muy graves que están pasando, mis hermanos. Y esas no las podemos cambiar instantáneamente. Por ejemplo, nos damos cuenta que muchos de los valores más necesarios para una vida en sociedad se han perdido o no estuvieron, no sé, como lo quieras llamar. Y eso preocupa, eso entristece los niveles de violencia, los niveles de delincuencia. Ayer estaba viendo un programa de televisión que informaba sobre los robos en los supermercados. Programa muy interesante. Y entonces decía, un empleado del gobierno decía, la gente se imagina que los robos de los supermercados consisten en que Juanito se robó una chocolatina. Dice, no, es un negocio de cientos de millones de dólares. Y dice uno, pero ¿quién se ha robado cientos de millones de dólares? Pues resulta que hay asociaciones que viven del crimen. Familias enteras que viven del crimen. Viven de eso. Entonces mostraban cómo habían desarmado, cómo habían desarticulado y capturado a muchas de estas personas. Cómo esas personas tienen sus modos de robar, pero es un oficio. Es decir, como tú salir para tu trabajo a las 7, 8, 9 de la mañana, pues así esta gente sale para el supermercado a robar. Y muestran pues las cámaras y cómo se hace y cómo van reuniendo el inventario y luego eso tranquilamente lo ponen a la venta. Bueno, hay gente que está creciendo con esa cultura del robo. Hay gente que está creciendo en la cultura de la pandilla. Hay gente que está creciendo en la cultura de la droga. Hay gente que está creciendo en la cultura de que el sexo es un juguete. La sexualidad para millones y millones de jóvenes en todo el mundo, la sexualidad es un juguete. Es un modo de entretenimiento. Es un entretenimiento que tiene la ventaja de que no requiere demasiada inversión de dinero, excepto el dinero que se necesita para los anticonceptivos. Pero para mucha gente, el sexo es un juguete, es un entretenimiento. Es toda una cultura. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa cultura? Y uno puede sentir, aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces uno desespera. Es decir, pierde la esperanza. Ahí es a donde yo quería llegar. Las cosas que valen la pena en esta tierra requieren tiempo, perseverancia, paciencia, constancia. Y muchos de nosotros cada vez tenemos menos capacidad para hacer un esfuerzo sostenido. Muchos de nosotros sentimos que si no logramos instantáneamente las cosas, no las vamos a lograr nunca. Y sabe entre otras, ¿cuál elemento nos está empujando en esa dirección? Yo le voy a contar. El mundo cibernético, el mundo del celular, el mundo de las tiendas electrónicas abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno de los inventos más interesantes de estos tiempos recientes son los libros electrónicos. Yo mismo lo utilizo y me parece enormemente práctico en muchos sentidos. No me están pagando esta propaganda, pero lo que yo utilizo es un Kindle de Amazon. Bueno, uno de los éxitos monetarios de Amazon es que tú tienes un modo de compra que se llama el One Click. One Click. Lo cual significa que tú ves el libro que te interesa, haces un click y como ya tienes inscrita tu tarjeta en el sistema, haces un click y 5 segundos después el libro te lo han mandado electrónicamente y lo tienes en tu mano. Literalmente en 10 segundos has gastado 5, 10, 12, 20 dólares lo que valga el libro, has gastado ese dinero, pero ya lo tienes. Es la satisfacción inmediata. Y lo mismo sucede con internet. El internet nos acostumbra a que las cosas son instantáneas. ¿Te imaginas cómo era la vida hace 50 años, hace 300 años, hace 400 años? Imagínate que en el convento que yo vivo en Bogotá, se llama Convento de Santo Domingo, fue nombrado como superior un hombre que se llamaba Luis Bertrán, Bertrán con R. Él fue nombrado superior. Y bueno, salió de donde se encontraba, que era el norte de Colombia, iba hacia el centro del país. Y durante ese recorrido resulta que le dieron otro cargo, lo nombraron maestro de novicios en España. Fíjate, él estaba por la altura de Cartagena, Santa Marta, en Colombia, iba hacia el centro de Colombia. Y en ese recorrido, mientras él iba en eso, le cambiaron el oficio y lo nombraron otra cosa. Maestro de novicios por allá en España. Pero este hombre alcanzó a atravesar medio país en burro, en bote, en lo que sea, mientras llegaba la noticia. Hoy, ¿cómo hubiera sido? Una llamada al celular. Oye, mira, cancela tu vuelo porque hay esto. Vivimos en el mundo del celular, del correo electrónico, del mensaje instantáneo, de la compra instantánea. La retribución es inmediata. Todo se obtiene al instante, o eso nos lo hace creer, que todo es al instante. Para lo bueno y para lo malo, pero creo que más para lo malo que para lo bueno. Nada queda a la imaginación. Entonces, la retribución inmediata nos invita a perder una virtud que es esencial para la raza humana. Y esa virtud es la virtud de la paciencia y la virtud de la perseverancia. No tenemos eso, no somos capaces. La gran mayoría de las personas que hemos luchado con problemas de sobrepeso, tenemos una dificultad precisamente por la falta de perseverancia. Yo no me atrevo a pedirles que levanten la mano, pero yo sí voy a levantar la mía, de cuántos hemos empezado un régimen de alimentación un poco más sano y le dura uno, un día, dos días, pero luego uno dice, ¡ay, esto no está funcionando! ¡Esto no está funcionando! Y de nuevo viene la retribución inmediata. Por ejemplo, uno tiene muy buenos propósitos, pero entonces el Padre Alfonso y sus alegres compañeros dicen, ¡ahí hay unos pasteles! ¡Ahí hay unos brownies! ¡Ahí hay unos pies! Y entonces uno dice, ¡el propósito que empezó hace unos dos o tres días, hasta ahí llega! Como raza humana, estamos perdiendo la capacidad de la paciencia y la capacidad de la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a aprender a tocar guitarra, pero no, no seguí? Empecé a tocar piano y no, tampoco seguí. Empecé a aprender un idioma, pero no, no fui capaz. Al principio iba bien, pero no lo hice. Nos estamos volviendo, como raza humana, nos estamos volviendo seres tremendamente frágiles en sus propósitos. Muy frágiles, porque no tenemos capacidad de esperar, no tenemos capacidad de constancia, de perseverancia. ¿Y sabes por qué? Porque si la espera no se transforma en esperanza, el solo aguardar, resistir, impacientarse, nos acaba las fuerzas, y ahí es donde uno dice, pues, ¡a la porra! ¡Bah! Simplemente, sigo como iba. Es decir, tenemos una gran dificultad para pasar de la espera a la esperanza. La esperanza es como alimentarse del futuro. La esperanza es una fuerza que es capaz de sostener en los momentos más difíciles. Se hizo un análisis psicológico de las personas que habían sobrevivido la experiencia espantosa de los campos de concentración. Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial se multiplicaron estos centros de tortura y de opresión y de encarcelamiento, por supuesto, que eran los campos de concentración. Había un denominador común en todas las personas que lograron sobrevivir esa experiencia tan espantosa. ¿Cómo lo lograron? Porque tenían esperanza. La esperanza. La esperanza tiene fuerza. La esperanza te da vida. La esperanza te da una razón. Mis hermanos, esto es literalmente de vida o muerte. Tenemos una epidemia de suicidios en el mundo entero. No hace mucho, el señor Zuckerberg, el fundador de Facebook, y Schmitt y algunos otros de los fundadores de Google, tuvieron una reunión para resolver este problema. ¿Cómo lograr que las redes sociales, redes como Facebook o como Google Plus o como lo que sea, ¿cómo lograr que esa herramienta sea una herramienta que ayude a impedir el suicidio? Porque hay una epidemia de suicidios. En países ricos, porque la gente no le ve un sentido a la vida. En países pobres, porque la gente no ve un futuro. En países violentos, porque la gente se cansa de luchar. En países sin recursos, porque no ve un mañana. Cada uno parece encontrar una razón para el suicidio. Pero la verdadera razón es la falta de esperanza. Es que la esperanza es una cuerda que te lanza de hoy hacia mañana. Y si tú no tienes esperanza, si tú no tienes nada bueno que aguardar, si tú no tienes nada positivo que aguardarte el mañana, no tienes una razón para que llegue el mañana. Entonces, como raza humana, necesitamos aprender la paciencia y la perseverancia. Pero la paciencia y la perseverancia son imposibles si el mañana no te está llamando. Si el mañana no te atrae. Si tú no sientes ya un llamado, si no hay una cuerda que te lanza hacia mañana, es imposible sobrevivir. Y hay personas que sencillamente se quedan sin fuerzas. Llega un punto en el que no me vean sentido. Llega un punto en el que dicen, es que no vale la pena. Hemos terminado así nuestra segunda parte. La primera parte era comentar la diferencia de espera y esperanza. La segunda parte, la necesidad de la esperanza. Es una necesidad. Es lo único que te permite caminar el hoy. Tú no puedes caminar el hoy si no sientes que vas hacia un mañana. Y para encontrar ese mañana, necesitas razones para tu esperanza. Vamos con un tercer punto. Y aquí empieza a aparecer la figura de María y lo que ella puede enseñarnos. Cuando nosotros hablamos de una mujer embarazada, muchas veces se dice, está esperando. Es decir, la experiencia de la espera tiene como su imagen más típica precisamente en el embarazo. Estar embarazada es, por supuesto, mirar un camino pues que no se puede acelerar. Un camino que hay que recorrer y un camino que invita a la esperanza. Es decir, en el plan de Dios, cada embarazo debería ser una canción de esperanza, un himno de esperanza, un poema de esperanza. Cada embarazo. Lamentablemente, las circunstancias en que suceden algunos embarazos hacen difícil esa experiencia y lo que debería ser y lo que debería ser un camino de esperanza se convierte en un camino de angustia, un camino de incertidumbre, un camino de soledad y en el peor de los casos, un camino de muerte. Pero como Dios hizo las cosas, cada embarazo debería ser un camino no sólo de esperanza, sino de esperanza. Así que al contemplar durante este Adviento a María Santísima embarazada, al mirar a la Virgen grávida, la Virgen que espera, la Virgen Madre, tenemos ya una invitación a la esperanza. para los que no sepan este dato que es curioso y que es hermosísimo, la Santísima Virgen María en la imagen de Guadalupe, patrona de las Américas, es la Virgen embarazada. María de Guadalupe es María grávida, es María que espera. ¿Cómo nos enseña María a transformar la espera en esperanza? Ya sabemos que esperar es simplemente aguardar como hacen en los dibujos animados, no sabemos lo que hacer. ¿Cómo nos enseña María a pasar de la espera a la esperanza? Vamos a mirar un poco el texto biblico y vamos a aprender de ella. Sabemos que María concibe a nuestro Señor Jesucristo en la escena de la Anunciación. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo vivió María el tiempo entre la Anunciación y el Nacimiento? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué hizo ella durante ese tiempo? se dedicó únicamente a guardar diciendo faltan nueve veces ocho, siete, seis, cinco. No. La Biblia nos cuenta lo que ella hizo durante ese tiempo y de lo que ella hizo aprendemos cómo nosotros podemos transformar toda espera en esperanza para que nuestra vida atraída por la fuerza de un mañana en Dios pueda adquirir sentido, fuerza, alegría, ese montón que tantas veces necesitamos. El pasaje de la Anunciación se encuentra en el capítulo primero de San Lucas versículo 26. En el versículo 31 escuchamos que el ángel le dice a María concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Y luego encontramos a María que responde en el versículo 38 yo soy la esclava del Señor hágase de mí tal como has dicho y la deja el ángel. ¿Qué sucede ahí y qué sucede a partir de ahí y qué nos enseña eso? Encontramos a María escuchando encontramos a María obedeciendo encontramos a María sirviendo porque el ángel le dice tu pariente Isabel está de seis meses y María se pone en camino fíjate no se queda ella únicamente diciendo bueno aquí está la mamá de los magníficos aquí está la mamá de Dios vengan a atenderme no se pone en camino se pone en servicio ¿qué más hace ella? proclama la grandeza del Señor ¿qué más hace ella? adora celebra profetiza sirve ama comparte vamos a mirar un poco de estos verbos y vamos a ir viendo como nosotros también podemos aplicarlo a nuestra vida fíjate María empieza por escuchar María escucha la palabra fíjate que el término obediencia viene del latín y significa o está relacionado con oír obaudire obaudire de ahí viene obediencia es escuchar en razón de algo eso es obedecer pero todo empieza en la escucha yo aprendo a esperar si aprendo a escuchar necesitamos aprender a escuchar eso es lo primero vamos a ir viendo qué es lo que uno escucha qué es escuchar pero por ahora tomemos así rápida nota de cada verbo escuchar obedecer servir es el otro verbo muy grande servir llevamos tres cuatro cuarto punto María evangeliza María proclama María engrandece el nombre de Dios María canta las maravillas de Dios y luego hay otro y nos vamos a quedar con esos cinco María medita reflexiona estos son los verbos que transforman la espera en esperanza escuchar obedecer servir evangelizar reflexionar vamos a mirarlos ahora más detenidamente escuchar hay muchas voces muchas muchas en este mundo hay muchas voces y hay muchos ruidos en este mundo hay muchos mensajes muchas invitaciones el mundo está lleno de invitaciones casi cualquier aparato que utilicemos apenas lo encendemos empieza a invitarnos a algo no te ha pasado por lo menos eso sucedía con los televisores antiguos los que había en casa mi papá y mi mamá te acuerdas unos televisores no la tecnología plasma LED que hay ahora te acuerdas esos televisores que eran de tubos no alcanzaste a conocer los televisores de tubos y te acuerdas cuando la imagen iba saliendo así poco a poco poco a poco y te acuerdas que había veces que empezaba primero el sonido y luego iba llegando la imagen cuando ya se calentaba el televisor iba saliendo la imagen bueno yo me acuerdo la experiencia mire uno enciende el televisor y antes de que salga la imagen ya le están vendiendo algo compre este maravilloso aparato que limpia brilla corta sube baja hace deshace aparatos y aparatos todo se resuelve con aparatos y lo que no se resuelve con aparatos todo se resuelve con pastillas todo nos lo resuelve con pastillas o con aparatos tomes esta pepa compre este aparato y será feliz todo se resuelve con pepas y con aparatos por supuesto uno se siente engañado porque se toma la pepa compra el aparato y entonces dice pero es que este aparato no es lo que yo pensaba si se siente triste compre esta pepa que le quita la tristeza del aparato oye hay muchas invitaciones escuchar que es el primero de los cinco verbos escuchar que es oye esas invitaciones pero sobre todo distingue distingue disierne lo que tu oyes es lo que se va a cocinar en tu pensamiento lo que tu oyes es lo que tu vas a masticar lo que tu oyes es el material de tus sueños lo que tu oyes es lo que va a sentir tu corazón si tu tomas en una chimenea tu tomas ramas de árbol de eucalipto y las echas a la chimenea tendrás aroma de eucalipto si tu tomas un roble va a oler a madera de roble si tu tomas un pino va a oler a madera de pino lo que tu oyes es la materia de tus sueños lo que tu oyes es la materia de tus juicios lo que tu oyes es la materia de tu tristeza o de tu alegría luego el primer control que hay que poner esta aquí la primera puerta que hay que controlar es esta si tu estas oyendo cualquier cosa cualquier invitación de cualquier parte es lo mismo que si tu dejaras tus puertas abiertas para que entrara el que fuera tu no puedes dejar tu puerta abierta a cualquiera no lo haces estoy seguro tu no dejas tu casa abierta para que entre el que quiera y haga lo que quiera tu primer control el primer control de tus pensamientos de tus sueños de tus proyectos de tu manera de juzgar tu primer control esta aquí en lo que tu recibes en lo que tu escuchas eso significa mis hermanos que solo podemos recuperar cierta libertad si empezamos controlando lo que oímos es que ninguno de nosotros esta hecho de pierna ni de bronce ninguno de nosotros si tu oyes por ejemplo que te dice con este automovil modelo 2012 todos te van a admirar todos te van a querer al principio uno dice pero que cosa tan tonta esa quien me va a querer por ese auto es algo ridículo pero después de un tiempo vuelven y pasan la misma propaganda esta vez con un actor diferente se ve tan feliz el tiene el auto de los sueños y yo no lo tengo bueno pero mi felicidad no puede estar en eso pero luego aparece otro y luego otro y luego otro y luego otro por favor entiende hermano querido tu cerebro no es de bronce todos conocemos esa gota que rompe la roca cualquier cosa si te la repiten un número suficiente de veces altera tu pensamiento eso se llama ingeniería social eso se llama manipulación de la mente y resulta que en este país especialmente en este país en los Estados Unidos de América están los mejores especialistas en el arte de lograr que tu cerebro quiera piense y actúe como ellos lo desean porque para eso se contratan los psicólogos en las agencias de publicidad para eso nos estudian los gustos para eso nos analizan cada paso para eso hay gente que a estas horas está reunida y están utilizando los mejores recursos de la ciencia y la tecnología para ver cómo se meten en tu cabeza y cómo logran que tú tomes la única decisión inteligente que sacar este aparato y ponerlo aquí y meter esa tarjeta y gastar esa plata el primer control mis hermanos la primera recuperación de la libertad es necesitas ponerle un límite a lo que escuchas tú no puedes estar a todas horas ni oyendo radio ni viendo internet o televisión ni paseando por las tiendas porque llega el momento en el que uno empieza a pasear por las tiendas y en la primera vuelta uno no necesita nada pero en la segunda ya dice bueno esto tal vez y en la tercera esto y esto otro y lo demás allá y se vuelve uno un comprador compulsivo todos los compradores compulsivos empezaron así entonces lo primero es eso la primera libertad lo primero para recuperar la paz es tú no puedes depender de las voces que te envían los demás tú no puedes depender de las voces del mercado tú no puedes depender de la gente que es experta en manipular tu cabeza y por favor no pienses que tú eres impermeable no pienses que tú estás hecho de otra materia que los demás seres humanos esto sirve no solamente para llevarnos a comprar cosas y cosas y cosas sino también para cambiar nuestra manera de valorar las campañas para la legalización y la extensión del aborto las campañas para la aceptación social del matrimonio gay y de la cultura gay son campañas muy bien diseñadas muy muy bien diseñadas están hechas para que tu mente empiece a aceptar te voy a contar solo un secreto esto lo he contado en otras predicaciones también te voy a contar solo un secreto que por ejemplo han utilizado muchísimo para que todos aceptemos como cosa natural y normal la cultura gay durante años en mi país y en otros países han estado pasando novelas más o menos graciosas en las que siempre hay un personaje simpático que es una manerada que es un gay pero resulta que es el personaje simpático de la serie y que y por qué eso es tan importante ¿sabes por qué? porque resulta que la risa es uno de los elementos del cerebro que te hace bajar la guardia cuando una persona se ríe baja la guardia entonces si a ti te presentan un personaje que pues todo el mundo ve que es más manerado que lo que tú pero es que está así porque que miren lo que va a salir cuando tú aprendes a reírte tú no rechazas lo que te causa risa la risa es como una grasa como un aceite mental que hace que empieces a aceptar las cosas uno de los programas más exitosos en la televisión reciente en Colombia pero eso se difunde en muchos otros lugares es la famosa el famoso concurso yo me llamo es un concurso que consiste en imitar cantantes bueno resulta que hay una cantante famosa en Colombia que se llama Helenita Vargas resulta que la mejor imitación de Helenita Vargas la hacía un transexual pero lo hacía tan bien era tan simpático le hacían le daban tantos aplausos que tú miras esa serie y al final ya no te importa que la persona sea homosexual transexual o lo que sea ya terminas tú aplaudiendo al concursante ya tú terminas viendo que acosa tan graciosa pero es que lo hace mejor que cualquier mujer el placer la risa el entusiasmo son unos de los recursos que se utilizan con más frecuencia para que nosotros perdamos nuestra capacidad de valorar de sopesar de juzgar las cosas que nos parecen entretenidas las cosas las cosas que nos parecen divertidas las cosas que nos parecen placenteras son cosas frente a las cuales difícilmente nuestra capacidad moral se despierta no somos capaces por eso para vender las ideas más absurdas se suelen utilizar caras preciosas si hay una cara absolutamente angelical que me está diciendo cualquier cosa yo la miro y mi mente absurda en esa belleza en ese rostro en esa hermosura en esa alegría en esos ojos y esto nos sucede igual a hombres y mujeres porque yo ya veo algunas mujeres que estoy diciendo se dan cuenta se dan cuenta yo por eso le he dicho que esto es igual un rostro joven saludable alegre atractivo más o menos con sex appeal tiene una capacidad muy grande muy grande sobre el ser humano entonces vamos por orden el primer verbo es el verbo escuchar aprender a escuchar si tú quieres mejorar tu estado de ánimo no puedes estar oyendo cualquier cosa un médico amigo mío le decía a un sacerdote de mi comunidad que empezaba a presentar síntomas de depresión le preguntaba usted que hace como son sus rutinas a que hora se despierta a que hora se acuesta que costumbres tiene y no encontraba como nada que pudiera explicar ese sentimiento de depresión hasta que llegaron a un punto este hombre era adicto a la radio estaba oyendo noticias todo el día y resulta que oír noticias es oír malas noticias porque si tú miras las noticias yo no digo que uno tenga que vivir desinformado pero digo que las personas que solo oyen noticias están oyendo aquí se robó aquí hubo un terremoto espantoso aquí hubo muerte aquí hubo violación aquí hubo robo aquí esto está terrible aquí el cambio empeoró y no se vayan que después del corte comercial tenemos noticias todavía peores y uno no puede estar oyendo malas noticias 12 horas al día y estar bien tranquilo no se puede recupera hermano recupera la capacidad de apagar ese aparato propósito para lo que queda del aviento y regalo para tu navidad recupera la capacidad de apagar ese aparato hay hogares donde el televisor está encendido by default es decir si hay gente está encendido el televisor ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? recupera la libertad de desconectarte recupera la libertad de apagar ese aparato recupera la capacidad de cortar ese torrente de llamados continuos recupera esa capacidad segundo punto obedecer dijimos que obedecer estaba relacionado con escuchar obedecer ya no es una actividad mental obedecer es poner por obra hacer algo hacer algo hacer producir un resultado lograr una meta haz algo haz algo estamos transformando la espera en esperanza una de las cosas que realmente puede hacer una diferencia en tu vida es descubrir que tú si puedes hacer cosas todo esto suena como tan infantil como tan abstracto llevémoslo a la práctica mira esos momentos que aparentemente son perdidos he conocido personas por ejemplo en España que han leído bibliotecas enteras la biblioteca de los clásicos lo han leído en el metro parece un tiempo perdido mucha gente mientras va en el metro pues que hace renegar de que está esto muy estrecho está muy caliente está muy frío mirar perder el tiempo pero hay otros que han aprovechado los 15 20 30 minutos de ese transporte los han aprovechado para leer leer en el caso de una persona que conocí leer una colección de clásicos de literatura española y cuando tú miras los libros que esta persona ha leído es todo un estante de los grandes clásicos y dice uno pero cuándo alcanzó a leer todo eso 30 minutos al día lo he leído completo hay que hacer algo ocupa tu tiempo en algo específico en algo bueno lo que dice en los refranes es verdad la ociosidad o el ocio es padre de todos los vicios tú no puedes tener la cabeza desocupada haz algo haz algo tú puedes hacer algo yo por ejemplo descubrí y vivo feliz con este descubrimiento descubrí que en nuestro muy querido internet hay una cantidad de regalos regalos cuáles archivos entrevistas que tú puedes bajar en mp3 es el famoso sistema de podcast los podcast son suscripciones la gran mayoría gratuitas las puedes encontrar en itunes las puedes encontrar en muchos sitios mis hermanos que tesoros los que he encontrado yo que tesoros permítanme que hable un poquito de mi propia experiencia mira muchos de los grandes centros de estudio ofrecen cursos completos absolutamente gratis ¿has oído hablar del MIT? muchos supongo que si uno de los centros universitarios más conocidos de Estados Unidos y del mundo el Massachusetts Institute of Technology MIT el MIT publica casi todos sus cursos gratis en archivos mp3 gratis eso significa que si tú tomas un archivo de esos lo bajas a tu reproductor de mp3 hay todo lo que sea o lo quemas en un disco mientras tú estás yendo a tu trabajo porque seguramente no puedes leer un libro ahí tú puedes ir escuchando abre tu mundo ensancha tu mente haz algo tú puedes hacer algo y cuando tú tienes algo útil que hacer y cuando ves que estás logrando un poco cada día o cada semana tu experiencia tu percepción de ti mismo cambia sabías que tú podías por ejemplo y muchos de ustedes ya lo están haciendo tú puedes comprometerte por ejemplo en una obra parroquial ninguno de nosotros seguramente puede decir voy a trabajar seis días a la semana ocho horas cada día en la parroquia pero tú puedes sacar por ejemplo dos horas dos horas de tu semana y yo quisiera invitar a alguna de las personas que ya está haciendo eso de los que preparan alimento para indigentes por ejemplo me contaba el padre Alfonso que hay una obra preciosa que se hace aquí haz algo sabías que con dos horas suma más tres horas a la semana tres horas a la semana tú puedes marcar una diferencia en personas que no tienen familia que no tienen nada y tú sabes lo que se siente cuando tú sirves ese primer plato de sopa y la persona te sonrisa y dice gracias ese gracias te llena ese gracias llena tu vida haz algo no te quedes escuchando no te quedes pensando no te quedes criticando uno de los grandes errores que cometemos hablo mucho de mi país pero supongo que eso sucede en otras partes es que somos expertos en criticar expertos en decir aquí se debería hacer aquí se tendría que hacer aquí se podría hacer y aquí se debería hacer es decir tenemos complejo de emperador pero se nos olvida que si ahí se debería hacer ¿por qué no lo estás haciendo tú? si ahí se podría hacer ¿por qué no empiezas a hacerlo tú? si Dios te pone en el corazón que hay una obra buena ¿por qué la tiene que hacer otro? ¿por qué no empiezas tú? ¿sabías que tienes talentos? ¿te acuerdas la parábola de los talentos? ¿están enterrados tus talentos? ¿y sabías que Dios esto se lo dijo Dios a Santa Catalina de Siena ¿sabías que Dios no nos dio los mismos talentos a todos? ¿y el talento que uno tiene otro no lo tiene? y uno dice pero pero yo ¿qué talento voy a tener? yo yo a duras penas yo como ¿para qué sirvo? tú tienes talentos maravillosos ¿por qué no los descubres? ¿por qué no los cultivas? tu experiencia de vida es preciosa tu alegría un instrumento musical que sabes un idioma que dominas la compañía que puedes dar me impresionó mucho yo estuve unos años viviendo en en Irlanda por eso me resulta tan familiar la crucelta y me resulta tan familiar San Patricio y ese verde oscuro que está por todas partes típico verde irlandés estuve unos años en Irlanda me llamó la atención al poco tiempo de estar allá tuve ocasión de conocer a una joven chilena ustedes saben que muchas veces la persona inmigrante pues tiene dificultades y a veces pasa por depresión siempre está uno recordando ay mi país allá Chile en Paraguay ay Ecuador es que no hay como Dominicana ay Puerto Rico cada uno está recordando lo suyo esta muchacha inmigrante sin dinero con un inglés apenas regular cualquiera diría no puedes hacer nada pero ella encontró que había una una asociación que se llama amigos de los ancianos o amigos de los mayores Friends of the Herderly y esta asociación lo que hace es recoger voluntarios une las fuerzas de personas voluntarias y sabes que tienen que hacer sus voluntarios acompañar unas horas a la semana a personas mayores ella no tenía ningún título universitario no tenía dinero para mandar a África no tenía un idioma bien aprendido lo único que tenía era su corazón joven su deseo de servir y una sonrisa llena de sinceridad lo más contagioso del mundo armada de su sonrisa y de su buen corazón empezó a visitar personas mayores en Dublín y lo único que ella tenía era su tiempo su sonrisa sus manos a muchos de estos lugares llegaba y se encontraba con que las personas estas personas mayores que vivían solas no tenían ni tiempo ni fuerzas para lavar platos que se acumulaban tres y cuatro y cinco días ahí y ella descubrió que para eso no se necesita saber mucho inglés y ella descubrió que ella podía lavar esos platos mientras sonreía o mientras cantaba sus preciosas canciones chilenas y las señoras que recibían esa visita yo no voy a decir que la adoraban porque en la iglesia católica solo decimos adorar a Dios pero la amaban la amaban y querían que volviera pronto ahora yo te hago una pregunta esta muchacha esa niña chilena preciosa con su don de servicio tú crees que yo la vi sufrir de depresión alguna vez en la vida al contrario ella sabía que su alegría le estaba trayendo vida a esas personas y la gratitud y el cariño cuando se le escurren las lágrimas a una ancianita de estas y dice desde la última vez que usted vino nadie ha venido ni mis hijos ni mis hijos haz algo no te quedes pensando no te quedes criticando no te quedes lamentándote esta es la navidad en que tú no le vas a pedir solamente regalos a Cristo esta es la navidad en que tú le vas a dar un regalo a Cristo esta es la navidad en que tú le vas a decir he descubierto que si tengo algo para darte Señor cuando yo veo una persona que tiene problemas de papeles que tiene problemas de idioma que no tiene un centavo en el bolsillo que no tiene un título universitario que no tiene un trabajo estable y que simplemente con su sonrisa su corazón y su poco de tiempo puede traer tantas bendiciones yo digo Dios tiene algo para cada uno de nosotros y te digo una cosa el bien que tú das lo multiplicas la sonrisa que tú le das a otro no se pierde en ti es lo mismo que sucede cuando tú enciendes una vela la vela que le regala su luz a otra no pierde la que tiene llevamos dos cosas primer consejo desconectate ponle el límite a ese aparato apaga ese televisor apaga ese radio deja de oír la misma música todo el día por lo menos oye otra cosa algo que te instruya algo que te cultive algo que te abra un mundo algo que te mejore segundo obedecer encontrar un bien que hacer hacer algo y esto se parece mucho al tercero servir servicio la espera se vuelve diferente cuando nosotros experimentamos el servicio ¿qué es lo mejor de servir? ¿qué es cuál será esa diferencia que trae el servir? ¿qué es lo que hace que servir tenga tanto bien en nuestra vida? fíjate que Jesús dijo el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino que ha venido a servir ha venido a servir ¿cuál es la mejor manera de servir? ¿y cómo puede uno formarse en el servicio? muchos de nosotros yo creo que sufrimos de la misma enfermedad de los apóstoles los apóstoles tenían una enfermedad que se llamaba primeritis a toda costa querían ser el primero ¿te acuerdas que siempre estaban discutiendo de eso? ¿quién es el primero? ¿quién va de primero? esa era la obsesión de ellos ¿quién está? ¿quién es el primero? y Jesús les dice no hay que entrar por el camino del servicio ¿y cómo entra uno por el camino del servicio? mira antes dijimos que cada uno tiene unos talentos ¿cómo se descubren los talentos? los talentos se descubren a partir de las necesidades a las que tú eres sensible por ejemplo por ejemplo vamos a suponer que entra a este salón un ingeniero o un arquitecto el ingeniero ve cosas que el médico no ve el ingeniero mira por ejemplo el sistema de aire acondicionado y dice esto se puede mejorar así o así el médico o el terapeuta ve las sillas y dice estas sillas podrían ser más ergonómicas de tal o cual forma los abogados están viendo lo propio de su profesión el sacerdote se preocupa y dice bueno ¿y qué pasa con tal persona que le hubiera gustado que hubiera venido aquí? las mamás ven cosas que los papás no ven y los papás ven unas que las mamás no porque casi siempre las mamás ven más todo hay que reconocerlo por eso hay un refrán que dice un chiste que dice si un hombre un varón está en la mitad de un bosque de 300 kilómetros de diámetro todavía está equivocado porque porque es muy difícil ganarle la discusión a la esposa mis hermanos lo que tú ves es el camino de tu servicio si tú ves algo por ejemplo tú ves lo que sucedió aquí seguramente y así ha pasado muchas otras parroquias llegamos a un retiro hace años no este y vemos que hay que hacer algo con los niños aparece una necesidad de la necesidad surge un camino de servicio nosotros estamos aquí tranquilos aprovechamos el tiempo porque hay otras personas que están con los niños más pequeños con los niños mayores con los adolescentes si ves lo que estoy diciendo la necesidad te lleva al servicio la necesidad que tú descubres es la necesidad a la que te llama Dios para que sirvas pero así como Dios quiere que tus ojos te guíen hacia el servicio vamos a ponerlo de esta manera el demonio quiere que tus ojos te lleven a la murmuración yo puedo mirar por ejemplo estoy hablando simplemente invento en este momento yo puedo mirar ese sistema de aire acondicionado y decir ese sistema se puede mejorar ese es un hecho pero de ahí puedo tomar dos caminos un camino es voy a hablar con el padre y le voy a comentar como se puede mejorar eso le ofreceré mis servicios ese es el camino de Dios pero también puedo ver eso y decir ah este padre si no sabe nada de esto es que claro como no se dejan asesorar quien sabe donde meterán la plata ahí está el problema ese es el camino de Satanás si me estás entendiendo uno puede usar sus ojos para ver como apoya ayuda construye suma o uno puede usar sus ojos para ver como critica murmura destruye resta pero tus ojos te los dio Dios y lo que tú ves no lo ve cualquiera mira cuántas personas nos están ayudando para que este encuentro pueda suceder tenemos tenemos todos estos recursos porque hay personas que han pensado en distintas necesidades hay gente que dice mira va a hacer falta esto va a hacer falta cuidado con esto que no se nos olvide esto Dios tiene una mirada única que te ha dado a ti tus ojos tus ojos tus ojos llamanos detectores de necesidades tus ojos son detectores de necesidades y lo que tú detectas no lo detecta otro que es lo que quiere Dios que la necesidad se convierta en un camino de servicio ¿qué es lo que quiere el demonio? que la necesidad se convierta en qué depresión resentimiento crítica murmuración amargura ¿cómo se llega al servicio? tus ojos antes hablábamos de los oídos ahora hablamos de los ojos tus ojos son tu ruta son la ruta no sólo para las cosas de la iglesia esto no es únicamente para la religión o para la iglesia si tú tienes ojos para ver otras cosas para encontrar otras cosas ahí también hay un camino de servicio y sabes una cosa en nuestra iglesia católica necesitamos gente en todos los frentes necesitamos gente por ejemplo en la política un buen político tiene que tener ojos pero no ojos únicamente para sus intereses para ver cómo lleva su bolsillo para ver cómo se aferra a su puesto para ver cómo se perpetúa en el poder necesitamos políticos que tengan ojos para que vean las necesidades y las conviertan en caminos de servicio necesitamos médicos que tengan ojos hay unos médicos que son impresionantes que casi con sólo ver a una persona dicen a mí me parece que puede ser esto por eso se habla por lo menos en mi país tiene ojo clínico ¿as oído esa expresión? ojo clínico tus ojos son el camino de tu servicio deja que tus ojos te enseñen pero cada vez que veas algo que se puede mejorar acuérdate esto es como cuando en los dibujos animados te acuerdas que ponen aquí un angelito y un diablito y el angelito te dice Nelson tú puedes ayudar ahí y el diablito te dice critica Nelson critica critica aquí te doy los teléfonos de 18 personas para que ya me simbumbure esa saciedad entonces control con la orejita control con los ojitos y control con la boquita el señor te llama al servicio y uno siempre dice pero yo que voy a hacer eso todo el mundo es que a servir ancianos y a servir ancianos y ya no tenemos ni de donde sacar más ancianos pero tiene ojos ojos miren esta parroquia ustedes pasaban esta parroquia ha sido bendecida realmente Dios lo recompense con el padre Patrick uno de los dones que tiene el padre Patrick son ojos y él ve necesidades y busca como orientar a las personas para las distintas necesidades y estos son los distintos ministerios necesitamos gente que ore que trabaje que haga esto que busque esto que reparta esto que construya esto que tenga contactos hay carrera para ti tu tiempo en esta tierra es un tiempo para eso para el servicio escuchar obedecer servir proclamar el nombre de Dios evangelizar evangelizar ya esto es muy específico específico de nuestra fe porque es importante evangelizar te lo voy a escribir de una manera breve porque el tiempo va corriendo de una manera muy breve muy concreta te voy a describir porque es tan importante evangelizar cuando yo era niño yo pensaba que eso de evangelizar era únicamente para los sacerdotes y únicamente para los misioneros las hermanitas misioneras resulta que no resulta que si tu boca no está contando el bien tu boca está contando el mal y hay una frase que aparece en la liturgia de las horas una frase que me llamó la atención desde que yo era novicio a uno de los salvos le aparece este pequeño comentario en nuestro libro de la liturgia de las horas alabar a Dios es contar sus maravillas María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador y porque ella proclama la grandeza del Señor dice el Señor ha hecho grandes cosas por mi santo es su nombre alabar a Dios es contar sus proezas alabar a Dios es contar sus maravillas y tu me miras con cara de bueno si pero eso que tiene que ver mira si tu estas contando las obras de Dios estas alabando a Dios si tu estas contando las obras del pecado estas alabando el pecado ahí esta el pecado yo siempre hago una representación cuando llego a este punto una conversación entre dos amigas están hablando por teléfono viste lo que sucedió con ese robo ay es que esta esto tan inseguro es una cosa que ya uno no puede no se esto ha sido terrible no pero yo me acuerdo es que a una prima mía le paso otra cosa peor que fue lo que le paso no quieras eso fue terrible eso los robaron eso les hicieron eso los amenazaron ay pues me hiciste recortar de otra cosa que le paso a un vecino aquí eso si fue peor eso si fue peor los agarraba no eso fue una cosa espantosa igualito que lo que le paso refiriéndose a la inseguridad refiriéndose a la inestabilidad del matrimonio viste que se separaron fulanito y su tanita si es que ya el matrimonio ya no entra nada mire el caso de y le añade otra historia y el otro va y le añade otra historia y el otro le añade otra historia sabes que es lo que están haciendo yo lo voy a traducir al lenguaje real cristiano sabes lo que están haciendo traducido es esto que grande y que poderoso es el pecado o si grande es el pecado que está en todas partes o que poder tiene el pecado es que no hay nada como el pecado para difundirse el pecado es omnipotente el pecado está en todas partes alabanzas al pecado tú no puedes permitir que tu boca sea eso mi hermano lo de la evangelización no es un favor que tú le haces a Dios es que si no llenas tu boca de las aguas puras de las aguas limpias del evangelio las llenas de alabanzas al mal y tú dices no pero yo que voy a alabar al mal porque me dice eso hermano que es alabar es contar las obras de si yo te empiezo a ti a contar a todo lo que logró Al Capone en su época todo lo que logró Pablo Escobar el narcotraficante colombiano en su época todo lo que logró ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en nuestro querido México? que resulta que hay toda una industria de artistas que cantan las maravillas de los líderes de estos grupos de narcotraficantes entonces ¿por qué hay que evangelizar? porque así como hay que vigilar los oídos y hay que vigilar los ojos hay que vigilar la boca y si tú no estás contando las maravillas de Dios dime ¿de qué está llena tu boca? porque tú empiezas a hablar no es que esta juventud es que ya no se puede no si yo con mis hijos pasó esto y esto otro pues imagínese que mi sobrino ahora con lo que salió ay pero es que la niña la niñita ¿qué es eso? alabanzas alabanzas al pecado alabanzas al mal ponerse a detallar y a contar todos los prodigios y las obras del mal es alabar al mal por eso yo te invito a que en esta navidad guiado guiada por María Santísima tú hagas un propósito hermoso y santo y tu propósito va a ser mi boca tiene que servir para construir mi boca tiene que servir para embellecer decía la madre Teresa de Calcuta que nadie se acerque a ti sin volverse más bueno y feliz cuida tus palabras porque vamos juntando esas frases son esas frasescitas que vamos soltando no es que como ahora todo es plata no es que esta juventud si se perdió es que ya no hay valores es que ya no queda nada es que todo se acabó sabes que significan esas frases esas frases significan grande es el demonio o que poder tiene el pecado el mal está en todas partes eso son alabanzas al mal por favor tu boca no puede ser un altavoz del mal por supuesto que uno se da cuenta de todo lo que está sucediendo por supuesto que a uno le duelen los crímenes la violencia la juventud los matrimonios los abortos todo eso nos duele en el alma pero mi boca no será un altavoz del mal mi boca va a ser una proclamación del bien una proclamación de la grandeza del Señor proclama mi alma la grandeza del Señor dijo María proclama mi alma entonces llevamos cuatro escuchar obedecer servir el cuarto proclamar la grandeza del Dios evangelizar en esto hay que aprender que a los musulmanes piadosos que los hay los hay nosotros conocemos al musulmán terrorista y por supuesto que donde haya el terrorismo eso no tiene nada que ver ni siquiera con lo humano pero hay musulmanes piadosos y son son bellas personas Dios los llame a una plenitud de fe en el cristianismo por supuesto pero hay musulmanes de gran piedad que solo mencionan el nombre de Dios para alabarlo nunca dicen Dios sin añadir un eloquio mis hermanos que nuestra boca sea una una perpetua alabanza a Dios decía alguien si no puedes decir algo bueno mejor conserva el silencio que tu boca sea una expresión de la bondad de Dios que construye en el hermano y mi gran maestra grande ella no por mi por supuesto Catalina de Siena decía la boca debe servir para confesar las propias faltas para contar las grandezas de Dios o para edificar al prójimo no más eso es evangelizar contar las obras de Dios y termino este punto solamente diciéndote esto haz la prueba haz la prueba la prueba de que durante una semana no vas a decir lo negativo lo vas a ver porque hay que verlo lo vas a conocer porque hay que conocerlo pero no lo vas a decir no lo vas a decir no no le vas a hacer ese homenaje al mal no lo vas a decir vas a hablar de lo que si se puede hacer de lo que si se puede construir de lo que si se puede avanzar eso es lo que vas a hacer terminemos el último punto reflexionar meditar todas las otras observaciones que hemos hecho sobre escuchar sobre obedecer sobre servir y sobre proclamar tienen su sustento en esto último solo en el santuario de tu corazón solo en la intimidad de tu alma que ora solo en la soledad y la cercanía con Dios solo en la gozosa compañía de tu salvador tu vas a encontrar esas fuerzas para que la espera se vuelva esperanza es decir que es ese reflexionar que es ese pensar yo lo comparo con otro verbo leer leer la vida Jesús nos decía descubran los signos de los tiempos y hay una cosa muy interesante la palabra semeio que significa signo se utiliza también para referirse a las letras y palabras o sea que cuando Jesús nos dice que descubramos los signos de los tiempos nos está diciendo lee tu vida que ahí ya estoy yo lee tu vida porque en los versículos en los capítulos y versículos de tu vida yo ya estoy el Señor te dice yo ya estoy en tu vida lee la mira lo que te ha sucedido haz el recorrido de tu historia cuenta lo que ha pasado en tu existencia y descubrirás yo ya estoy yo ya he estado ahí y de esa raíz profunda y de esa convicción gozosa te va a salir el criterio para que oír y que cerrar el oído como mirar y como aprender a servir de ahí te va a salir el criterio para descubrir tus propios dones y para hacer algo para brindar tu aporte a este hermoso mundo mis hermanos que esa sea la invitación en este ambiente estamos aquí reunidos como familia parroquial cerca de mamá maría estamos reunidos aquí gozosos junto a ella que es la que va adelante de nosotros enseñándonos el camino del evangelio y hoy esta santa señora nos deja esas cinco lecciones cinco lecciones que son para el adviento pero yo me atrevo a decir son para toda la vida aprende a escuchar haz algo algo real y práctico eso es obedecer luego servir ¿cómo voy a servir? usa tus ojos la necesidad que tú ves no la ve otra persona luego proclamar la grandeza de Dios porque mi boca no va a ser una trompeta de satanás mi boca no va a ser un altavoz del mal mi boca es para proclamar la grandeza del señor y finalmente todo eso desde una base de interioridad de amistad de cercanía con el señor les invito a ponernos de pies para hacer una oración final para pedirle a nuestra señora que ella esté con nosotros que ella nos enseñe a aceptar con toda su riqueza el mensaje del evangelio y para que nosotros transformemos todo tiempo de espera en un tiempo de esperanza a medida que vamos leyendo esta presencia de Dios en nuestra vida decimos es que se ve la mano de Dios aquí el señor ha acompañado mi camino su promesa es de fiar padre Dios en este adviento de gracia en este adviento de alegría y de esperanza yo te bendigo señor por lo que ven mis ojos te bendigo por estos hermanos que están descubriendo cada día más los doyes que tú les has dado oh padre como has enriquecido sus vidas gracias papá Dios gracias en el nombre de Jesús gracias señor por los dones que le has dado a cada uno yo te pido hermano que en este momento si quieres cierres tus ojos y pienses en lo que Dios te ha dado y te sientas gozoso te sientas feliz de los dones recibidos de Dios te alabo señor te bendigo por esos dones maravillosos por esos dones preciosos que tú has dado a estos hijos tuyos a estas hijas tuyas siéntete gozosa hermana mía siéntete feliz de lo que Dios te ha dado de tu capacidad de percibir la necesidad tienes manos para servir tienes una sonrisa tienes una inteligencia hermano mío tienes tanto para dar a veces piensas no yo no puedo hacer nada el señor te dice estoy contigo ya te he bendecido abre tus ojos a mi gracia lee tu historia hermano y verás como he estado contigo como he ido dejando precioso testimonio de mi amor en cada día de tu vida te doy gracias señor y te pido que en este momento tú levantes con la bendición de tu espíritu tú levantes a todos los que se puedan sentir decaídos o tristes que cada uno reciba un nuevo vigor una nueva alegría un nuevo impulso señor para servir para proclamar para cantar tus maravillas gracias señor porque me has traído a este precioso lugar gracias por estos hermanos y estas hermanas que están colmados de tu bendición gracias por los que han descubierto ya un camino de servicio y por todos los que están descubriendo lo que significa servir amar y ofrecer bendito sea gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el espíritu santo en el espíritu santo en el espíritu santo y al hijo y al hijo salió